Muy buenas mis curiosos y curiosas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este noticiero express del 7 de marzo. Como podéis ver aquí un Adrián así un poco más bebetón porque la verdad me pasé un poco con la maquinilla, pero bueno, no pasa nada porque a mí me crece el pelo a la velocidad del rayo. Vamos a comenzar con temas de salud. Empezamos hablando de macacos, de monetes y de coronañazo. Como os podéis imaginar los monos son más que necesarios en las investigaciones actuales y hay un déficit brutal de los mismos. El principal exportador es China y desde hace relativamente poco ha cerrado un poco filas. En principio se supone que por temas de seguridad con todo lo que ha pasado y a día de hoy conseguir un monete de este tipo, concretamente los macacos del género Zinomorgus, pues ronda en torno a los 100.000 euros el ejemplar. ¿Por qué se utiliza este tipo de macaco? Pues porque tiene en torno al 90 por ciento de concordancia de ADN con nosotros. Os podéis imaginar, por tanto, que en la última prueba, antes de ponerlo en humanos, es más que necesario su presencia. Es más, su sistema inmunitario es tan similar al nuestro que las técnicas de medición de anticuerpos que se utilizan en humanos también se utilizan en este tipo de macacos. Y seguimos con el tema de las vacunas, porque, como os podéis imaginar, a día de hoy es el bien más preciado y, como os podéis imaginar también, está habiendo muchos robos, tanto por personas individuales como por, digamos, colectivos o organizaciones. ¿Y dónde se está vendiendo todo esto? Pues se está vendiendo fundamentalmente en la Deep Web. Se está pagando actualmente a razón de 150 a 200 euros por vacuna. Y esto no llega aquí, sino que también, como siempre, hay un montón de bulos y un montón de engañizas. Y la más común es coger viales que ya están gastados, rellenarlos de vete tú a saber qué, y pues colárselos al primo o prima que gaste ese dinero en la vacuna. Pasamos a hablar de Japón, un dispositivo, un wireless brutal que han creado para recién nacidos. Se coloca aquí en la frente, vais a estar viendo imágenes, y les mide no sólo la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, sino algo muy importante en ellos, que son los niveles de bilirrubina. Que sepáis que los recién nacidos tienen un alto riesgo de sufrir lo que se denomina hiptericia neonatal. Hasta el 60% de los recién nacidos lo pueden presentar. Se debe a una elevación excesiva de los niveles de bilirrubina en sangre y muchos de ellos requieren de unos días ingresados con fototerapia. Básicamente, estar al solecito. Por tanto, este es un dispositivo genial para monitorizar y enviar todos los datos al PC o al móvil o a donde sea. Y además, eliminamos cualquier tipo de método cruento, porque a día de hoy tenemos que pincharles analítica, tenemos que recogerles pequeñas muestras de talón para conocer los niveles de bilirrubina y ver si están bajando o si están estancando. Entonces, la verdad es que es un avance súper, súper interesante. Y ahora vamos a comentar un estudio muy interesante, el estudio Menstruation que ha salido hace poquito. Es un estudio mundial que intenta ver si la masturbación es beneficiosa frente al dolor menstrual de las mujeres. Esto se ha desarrollado durante seis meses en una muestra de 486 mujeres de 19 diferentes países del mundo y los resultados son tajantes. La masturbación ayuda y mucho en el dolor menstrual de la mujer. Es más, hasta el 45% de las mujeres que participaron en este estudio consideran que prefieren la masturbación frente a otros métodos como sería el clásico farmacológico. ¿Qué beneficios tiene la masturbación en este aspecto? Pues fundamentalmente tres. El primero de ellos es la liberación con el orgasmo de una serie de hormonas que digamos que son analgésicas naturales, como puede ser la dopamina o las endorfinas o la oxitocina. En segundo lugar porque favorece en la región pues tanto la circulación sanguínea como los procesos metabólicos. Y en tercer lugar porque al generar una contracción y posterior digamos liberación de los músculos se genera un efecto relajante bastante bastante importante. Nos saltamos como ya te he dicho el tema de la nutrición porque no ha habido nada destacable esta semana y vamos a pasar a la recomendación videojueguil. ¿Tienes ganas de seguir practicando tu inglés pero no te quieres morir del asco ni quieres estar escuchando a payasos como este mítico de youtube? Si tú no has aprendido inglés es porque el inglés se enseña mal. Punto. Pues bien, lo tienes muy sencillo. Yo te voy a recomendar una visual novel que estoy jugando actualmente que se llama Deathmark. Es una mezcla de visual novel con un point and click y con una toma de decisiones muy muy grande. Es un juego con una gran ambientación que da bastante bastante miedito. Básicamente eres un tipo al que un espíritu que se desconoce a día de hoy desconozco cuál es, te genera una marca y esa marca a las 24 horas produce la muerte de la persona. Al ir a una determinada mansión donde hay cierta persona que te pueda ayudar descubres que digamos tienes el potencial para ayudar a otras personas que tienen esa marca a localizar a esos espíritus y digamos vencerlos o liberarlos. Entonces básicamente pues te metes en colegios abandonados, en bosques, empiezas a investigar, empiezas a encontrar objetos que se relacionan con ese espíritu para al final tener una especie como de batalla final muy psicológica, muy de pensar contra los mismos. Un videojuego ya os digo muy recomendable, lo tenéis en Steam, lo tenéis en Switch y en PS4. En recetas, últimamente me estáis comentando mucho el tema de las mermeladas sin hidratos de carbono, sin azúcares y que sean saludables. Pues en YouTube tenéis a patadas, a patadas, ni se saben las mermeladas keto que podéis encontrar por YouTube. Yo os dejo abajo en la descripción una que me ha gustado y ya después vosotros seguís investigando. Y ya por último en la recomendación de esta semana os voy a recomendar una cuenta y una consultoría online brutal de una enfermera y matrona llamada Lidia Cigüena. Es, os digo, de lo mejorcito que hay en este campo. Si tenéis cualquier tipo de duda relacionado con métodos anticonceptivos, con lactancia, con embarazo, con diabetes gestacional, con lo que sea, tanto vosotras como cualquier persona que conozcáis que le podría ser útil, recomendadle a esta chica. Ya os digo, tiene consultoría privada, tiene un Instagram que os voy a dejar por abajo, también en la descripción, donde se le ocurra mucho, mucho, así que imaginaros si se le ocurra por ahí, como se le ocurrirá en la consultoría online. Así que nada, hasta aquí el Noticiero Express de esta semana. Temas interesantes, una pena que no haya encontrado nada de nutrición destacable. Como de costumbre, ya sabéis, buen pulgarcito arriba a este vídeo, suscribida, campanita y nos vemos el martes con el próximo vídeo, que es un hablemos un rato. Así que ahí me tendréis hablando de sabe Dios qué tema. Es sorpresa. Yo soy Adrián, para lo que necesites y nos vemos pronto. Curiosos.